¡Suscríbete! Es que ustedes por favor nos estén recordando, nos estén diciendo Oigan, para tal día pasa tal cosa en México Entonces para que ustedes, por ejemplo, el primero de noviembre del Día de Muertos Que esas fechas como tal ya no se nos olviden Pues porque es algo importante y porque ustedes nos han dicho mucho Pero realmente no teníamos ni idea, no nos acordábamos sobre la batalla que se celebra el 5 de mayo Entonces pues es para eso, para que ustedes por favor nos echen una recordación El video de la batalla de Puebla, entonces vamos a reaccionarlo ya mismo Pero ya, porque nosotros vimos esta anexor y quedamos así como todos Uy, ¿qué pasó? Entonces a ver, a ver, a ver Entonces ustedes amigos, lo que hizo Anzo, recuerdenos cualquier fecha Ah, que el 5 de junio, que no sé qué Y avísenos para nosotros hasta ver el video Como la independencia de México que creo que fue como para el 15 o 14 de septiembre Si mal no me equivoco, entonces uno ya sabe más o menos qué hay que hacer Empezamos Go La batalla de Puebla fue un enfrentamiento armado que se llevó a cabo en dicho estado Donde el ejército mexicano derrotó a los franceses La batalla de Puebla tuvo lugar el 5 de mayo de 1862 Después de que Juárez proclamara la suspensión del pago de la deuda externa O sea, el man dijo, no pagamos Ajá No pagamos, y suerte es que le digo Ok, así me gusta Los países adeudados eran España, Inglaterra y Francia Y estos declararon la guerra a México Se le pudo meter con todo así Se querían ir para la Ciudad de México ¿Cuáles fueron las causas del enfrentamiento? ¿Saben cuáles fueron las causas del enfrentamiento? Situándonos en el siglo XIX, en la década del 60 La situación de México era crítica Recién se había perdido la mitad del territorio mexicano Sí, claro Es que ahí se perdió todo lo que no México, California, Texas Y se que perdió la mitad del territorio con los griegos Espérate la pausa De hecho, justamente Impresionante Si mal no recuerdo yo una historia Ah, porque me daté un poquito para poder ver ese video Es que los franceses se dieron cuenta Que había un punto estratégico donde poder atacar a los mexicanos Porque justamente referente a la batalla anterior Que habían tenido contra Estados Unidos Ya sabían por dónde entrársele a los mexicanos Pero pues no contaban con que el ejército de México estaba preparado Estaba listo Sí De la reforma Ok Atacar Después de la guerra de reforma Cuando Benito Juárez había llegado a la presidencia En marzo de 1862 Pero se dio cuenta de que el país estaba hecho un desastre Debido a los conflictos Gran parte de México estaba destruida Y en la pobreza Y además El 70% de los recursos económicos Se dio como depósito Al pago de deudas externas Que tenía con tres potencias europeas Pues si fue en marzo tenían Pero explotado Y Francia Y Francia Por tal motivo Juárez tomó una decisión Muy peligrosa Y determinante México suspendería los pagos Para poder reconstruirse Este hecho No le agradó a las potencias europeas Por lo que movilizaron A sus mejores tropas Hacia México Ya que estaban ahí Juárez invitó Pausa importante Si sabías que El ejército de Francia Era el mejor ejército En ese momento Dicen que era uno de los mejores No, 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 no Era el mejor en ese momento O sea Se estaban enfrentando Contra una cosa Que por donde pasaba Hacían ñicos Y a polvo a todo el mundo Y aquí llegaron Y eran Atendidos por su propietario Desde esas naciones A dialogar Y llegar a un acuerdo Por medio del tratado O acuerdo de la soledad España e Inglaterra Retiraron sus tropas Sin embargo Los franceses Decidieron permanecer En el territorio mexicano Y concretar la invasión El inicio y el final De una guerra cruenta Comandada por el conde De Lorences Comenzó la movilización De las tropas francesas Hacia tierras mexicanas El 27 de abril De 1862 Ese comandante Que viste ahí Que fue el que primero Lideró las tropas Después se dio cuenta Que como estaba haciendo La derrota Lo llamaron a Francia Y el man se devolvió O sea el man no siguió Después de la guerra Del 5 de mayo Él no siguió ahí Comandando Fue la cruz En dirección a la ciudad de México Impresionante ¿Cuál es corto por hacer Un llamado a sus contrarios? Dime lo contrario Cuamari Los conservadores E invitarlos a unirse Por la libertad de la patria Pero a esta petición Respondieron muy pocos Entre ellos El general Negrete Las fuerzas del ejército mexicano Fueron dirigidas Por los generales Ignacio Zaragoza Miguel Negrete Y Porfirio Díaz Ignacio Zaragoza Fue el que O sea Ese fue el que Se dio cuenta Que los franceses Iban a entrar Por la parte Donde los Estados Unidos O sea Donde la parte Donde México Tenía su punto débil Entonces Ignacio Zaragoza Dijo Ah no Un miércoles Vamos a atacarlos Por otro lado Y Ignacio Zaragoza O sea Gracias a eso No sé si tú sabías Pero Puebla La ciudad de Puebla Se llama Puebla de Zaragoza Gracias a En conmemoración a él La verdad Estoy aquí Apreciendo el Estero de México Con este video Y con Anzo Que se batió Se batió Me da a ti Me da a ti Estaban conformadas Por voluntarios Que eran en su mayoría Personas que nunca Habían utilizado Un arma Es decir Y entonces como ganaron A punta a pelota El ejército francés Estaba conformado Por veteranos de guerra Eran muy buenos Era evidente Que el ejército mexicano Era improvisado Con pocas municiones Y artillería vieja Sin embargo El peor error De Lorenz Fue dar por sentado Que ganaría Cuando Lorenz Y su tropa Llegaron a Puebla Sabiendo de que Zaragoza Había fortalecido Los frentes de la ciudad Lorenz Decidió Prepotentemente Atacar de frente A las fuerzas mexicanas Y esta fue la razón Principal De la derrota francesa Y de la victoria mexicana Porque el coraje De la cora Nacional Llegó a tal punto Que cuando los mexicanos Se quedaron sin balas Atacaron a machetazos Pedradas Y con lo que tuvieran Esa lo que había Incluso Hubo quienes Utilizaron Las balas del cañón Para golpear Y derrotar A sus contrincantes Así que Lorenz Replegó A sus tropas Tres veces Y en la última Humillado Decidió retirarse Así México Ganó la guerra Pero Espérame O sea Esa parte No sé si es tan cierta Porque O sea Ganaron la batalla Pero en ese momento La guerra no la ganaron Porque la guerra Duró 5 años más Hasta que Definitivamente Ya Francia Como tal Se fue de México Claro Porque al 6 de mayo O sea El 5 de mayo Pasó esto Que fue tan significativo Para ellos Que fue haber derrotado En ese momento A las fuerzas Francesas Pero el 6 de mayo Tuvieron otra pelea Y como para el No me acuerdo Bien Porque pues tampoco Me daté tan bien Por favor Para unos meses después Francia Volvió Se apoderó De una de las regiones De México Y entonces Fue cuando Estados Unidos Metió mano Ahí ayuda Porque pues yo me imagino Que los estadounidenses No querían que Francia Se apoderara De territorios Yo me imagino Que más por poder Aprendiendo A la historia Eso le gusta Está muy genial Está bacanísimo Viva México Cambrones Cuando su ejército Venció A la tropa Más Poderosa De ese momento La francesa Si claro Es que era la mejor Entonces Zaragoza Mandó una carta Al presidente Juárez En la que decía Pueden que ellos Sean el mejor ejército Del mundo Pero nosotros Somos los chíos Somos los mejores hijos De México Poco tiempo después Bueno Ignacio De Tifus De Tifus Continuó Hasta 1867 De la cual También México Salió victorioso Oiga amigos Que Si eso es cierto Que buen video Que buen video Es cierto Ignacio Zaragoza Murió Ese mismo año Porque Contrajo la Tifus Que era proveniente De las pulgas Y garrapatas De las ratas Entonces en ese tiempo La salubridad era Pues imagínate Era tan poca Que al mal Lo picó Y le dio Tifus Y Chao Hasta la pista Porque no alcanzó A ver más Más glorias De su patria Oiga amigos Muy bacano De verdad Un aprende bastante Rápidamente la historia De México Y su batalla Del 5 de mayo Claro que tampoco Nombraron ahí Y también leí Que hubo unos Unos mexicanos Que Apoyaron al pueblo De Francia Apoyaron a los franceses Y traicionaron A los mexicanos Y por culpa De esa gente Es que en unas batallas Posteriores México cayó O sea El ejército De México cayó Por eso Increíble Ustedes Confírmanos ese Ese dato Por favor Comentenos ahí Ustedes que son los mexicanos Estamos hablando A parceros Bueno chicos Estamos hablando Para un próximo video Muchísimas gracias Por ver este Redes sociales Por acá Acá Gracias también por aquí Aquí quieren apoyarnos De una Y al final van a encontrar Los botones Para que se suscriban Al canal principal Y botón Y el canal Estamos hablando chicos Chao Chau 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 Gracias.